Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualista que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Oh, oh, oh Del amor a lo de hoy en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, 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 ah Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, 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 ah Ya está. Chao. Gracias.